Muy buenas noches, estimados amigos, vamos a esperar unos instantes que se conecten, ¿ok? El día de hoy tengo un invitado muy especial, seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, es un gran apologista, un gran apologista, autor de tres libros, que los tengo aquí a la mano, probablemente usted ya los conozca, este libro, ese libro, y por supuesto, este último, ¿no? ¿Cuál es la religión verdadera? Es mi amigo Dante Urbina, es un gusto poder presentarlo, y el día de hoy vamos a estar charlando, como ya lo había anunciado, sobre la apologética existencial. Entonces, le doy el pase a mi amigo Dante Urbina, ahí está. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Yo muy bien, muy contento de poder estar aquí con un amigo dialogando, y de hecho, para mí fue muy grata la ocasión de esta entrevista, porque tú me dijiste, Dante, ¿de qué tema te gustaría hablar, no? O sea, que a ti comúnmente te entrevistan, no sé, sobre las cinco vías, sobre el tomismo, etcétera, pero tú, hay otros temas que puedes apoyar, ¿de qué tema te gustaría hablar? Me dijiste, entonces, a mí me parece una ocasión muy especial para tratar lo que es la apologética existencial, ¿no? Entender a Dios y mostrar a Dios, no solo desde la razón, sino también desde el corazón. Sí, ok. Antes de comenzar, entonces, vamos a ver algunos comentarios. Aquí está la hermana Cristina García, hermana Cristina, buenas noches, bienvenida. La hermana Cristina dice, tengo en mi lista de pendientes el de Existe Dios. Ajá, Dios existe, el libro que todo creyente verá y todo ateo temerá leer. Un título un poco largo, sí, un libro muy recomendado, uno de los mejores libros de apologética que he leído. Y aquí alguien que dice, bien, hay promoción. Saludos, Alexander, bendiciones. Ok, entonces, para poder empezar, Dante, ¿qué cosa es en general la apologética? ¿Cómo la definirías tú? En términos generales, apologética significa defensa. Y defensa, en el contexto en que estamos hablando, es defensa de la fe. Ahora bien, si nosotros, para mostrar la fe, apelamos meramente a la fe misma, no la estamos defendiendo, simplemente la estamos exponiendo. Así, por ejemplo, un predicador expone la fe. Y por supuesto que esa labor es muy buena y absolutamente necesaria. Pero, muchas veces la fe recibe ataques de personas que no son de la fe. Entonces, pueden ser personas que al menos tienen cierto conocimiento básico sobre lo que dice la fe cristiana. Pero, la atacan, rechazan la fe cristiana. Entonces, el solo hecho de exponerles una y otra vez lo mismo que dice la fe cristiana, no es suficiente para llegar a estas personas o para responder a los ataques. Entonces, para dar defensa, la fe requiere de una instancia común al creyente y al no creyente. Y la instancia común al creyente y al no creyente no es la fe. O sea, el creyente es el que tiene la fe, el no creyente no la tiene. Lo que hay en instancia común es que los dos son seres humanos. Y si en línea con Aristóteles entendemos al ser humano como el animal racional, entonces, lo común entre el creyente y el no creyente es que son seres racionales. Y, en consecuencia, la razón puede ser utilizada como un puente para defender la fe. Entonces, frente a los ataques de la fe, lo que haría la apologética sería dar una defensa racional de la fe. Muy bien. Entonces, ahora, tú justamente comentabas un poco de las conversaciones previas, ¿no? Y tú me decías justamente que te interesaba hablar de la apologética existencial, mostrando a Dios desde la fe, perdón, desde la razón y desde el corazón. Lo cual me sorprendió un poco porque quizás muchos comparten la misma visión que yo tenía de ti. A pesar que somos amigos y hemos conversado de manera mucho más informal, que tu planteamiento era meramente racional. Pero también, y justamente me gustaría que ahí des la, tu definición, ¿no? De la apologética existencial. ¿Por qué también con el corazón? ¿Por qué también entraría esta parte, ¿no? Emocional. Aquí lo que hay que entender es que el acto de fe es un acto de asentimiento de nuestro intelecto a la verdad divina revelada. Entonces, si entendemos así la fe, a menos en cuanto al acto, hay otras perspectivas que se puede tomar de la fe. También se puede tener la fe como don, igualmente sin que sea excluyente de esta definición. Pero operacionalmente en nosotros la fe funciona como un acto de asentimiento de nuestro intelecto hacia la verdad revelada. Entonces, acá está involucrado no solo el intelecto, sino también nuestra voluntad. Porque asentimiento es aceptar, es inclinarnos a aceptar o humildemente aceptar. Eso es un asentimiento. Y el asentimiento, por lo tanto, requiere una disposición del corazón. Por lo tanto, la apologética existencial se da en el contexto de entender al ser humano y a la experiencia de fe en términos integrales. El ser humano no es meramente una máquina racional de obedecer las conclusiones, de deducciones lógicas a partir de premisas dadas. El ser humano tiene también una parte emocional, tiene sus vivencias, tiene sus inclinaciones, sus miedos, sus deseos, sus alegrías y todo eso. Y cuando queremos hablar al ser humano en conjunto, tenemos que tener también en cuenta esa dimensión. Entonces, lo que hace la apologética existencial es dialogar con el no creyente, pero más que en términos de argumentos que prueben que el cristianismo es verdad. Lo que haría la apologética existencial es dialogar con el no creyente en términos de ciertas preguntas existenciales y mostrar cómo el cristianismo da mejor respuesta a esas preguntas existenciales. En otras palabras, la apologética existencial se enfocaría en por qué es existencialmente mejor ser cristiano, por qué es más beneficioso para nuestras vidas ser cristiano, por qué se puede vivir con más felicidad, plenitud o sentido siendo cristiano, cómo podemos tener una perspectiva de sentido de la vida desde un enfoque cristiano. Esa es básicamente la cuestión de la apologética existencial, es decir, se dirige a la existencia de la persona y a las preguntas existenciales de la gente. Me gustaría, para que se entendiera que la gente pudiera también estar siguiendo la línea, ¿cuáles serían esas preguntas existenciales y de qué manera abordarlas? Porque creo que ahí es el meollo del asunto. ¿Cuáles serían esas preguntas existenciales y cómo las abordamos? Exacto. Podría contrastarlo un poco con lo que es una apologética de orden intelectual, ¿no? Una apologética de orden intelectual tiene preguntas como, ¿existe Dios? ¿Dios ha encarnado en Jesucristo? ¿Jesucristo fue un personaje histórico que existió? ¿El cristianismo tiene proposiciones que en conjunto son verdaderas, sus proposiciones esenciales y son falsas las proposiciones distintivas de las otras religiones? Esas son preguntas de una apologética intelectual y eso es lo que yo construyo fundamentalmente en mi trabajo público y mis libros mismos son una construcción de lo que podríamos llamar una apologética intelectual. En contraste, la apologética existencial se pregunta cosas como, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cómo puedo ser feliz? ¿Cómo puedo salir de la situación de insatisfacción en la que me encuentro? ¿Cómo puedo llegar a tener mejor comunión conmigo mismo y con otros? ¿Cómo puedo llegar a tener un sentido de fundamentación en mi existencia en lugar de sentirme solo y vacío? Entonces, a esas cuestiones se dirige la apologética existencial. Cabe mencionar a este respecto que yo no lo veo como esquemas excluyentes, para mí más bien son perfectamente complementarios. Muestra de esto es mi propio libro, Dios existe. Si uno ve el libro, es toda una tanda de argumentos racionales con citas de filósofos y científicos y deducciones y discusión de argumentos y objeciones. Pero al final del libro hay un apéndice. Ese apéndice se titula Siete filósofos y Dios. Y lo que yo relato es las experiencias con Dios o experiencias fuertes de conversión de siete filósofos bastante importantes. Gente como San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Ludwig Wittgenstein, C.C. Lewis, Jacques Maritain, lo que es William L. Craig, también conocido por loquista cristiano. E incluso el filósofo existencialista Albert Camus. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Hago una construcción de apologética intelectual a lo largo del libro. Y en el apéndice es como que doy el golpe existencial. Me dirijo a la parte existencial de la persona porque cuando yo narro las experiencias de estos filósofos con Dios, lo que quiero fundamentar sobre todo es el tema existencial y que la persona que lea eso pueda verse reflejado en esas experiencias existenciales de ellos. Asimismo, quien lea la conclusión del libro en la parte del epílogo se va a encontrar también con una reflexión existencial. Y en la práctica yo aplico así mi apologética. Pero acá tengo que distinguir escenarios y con esto cierro, pero creo que puede ser un comentario interesante. La gente me conoce fundamentalmente por mi trabajo público en lo que son conferencias y debates. Y en un debate yo no entro a apologética existencial. O sea, para mí un debate es destrozar argumentativamente al oponente. Así, eso para mí es el objetivo de un debate. El objetivo de un debate para mí no es convencer al oponente. Si el oponente queda convencido de mi postura durante el debate, pues qué bien. O sea, gloria a Dios. Pero no es el objetivo primario que busco. El objetivo primario en un debate, como yo lo veo y como también clásicamente se suele entender estas cosas argumentativas, es, como digo, destrozar argumentativamente, a no personalmente, sino argumentativamente al oponente, para beneficio del público. O sea, para que el público tenga mejores elementos de juicio para entender la veracidad de la postura que estoy defendiendo. Ahora bien, en el otro caso de las conferencias también. O sea, lo que yo hago es desarrollar una argumentación y la gente me hace preguntas y yo voy respondiendo fundamentalmente desde una perspectiva intelectual. Pero hay otro aspecto que no se conoce tanto en mi trabajo, que es, ¿qué pasa cuando se apaga la cámara y la gente se acerca luego a la conferencia? Y en esos acercamientos, muchas veces yo entro ya a un diálogo espiritual o existencial con las personas. O, por ejemplo, la gente me ve en los debates ahí siendo como implacable contra los oponentes, ¿no? Pero eso no significa que yo actúe así con cada persona que me contradice en mi vida diaria. Por ejemplo, en mi experiencia en la universidad, donde yo me encontraba con muchas personas que cuestionaban mi fe cristiana, pero que al mismo tiempo podían tener cierta apertura a escuchar, yo les resolvía con contundencia sus objeciones intelectuales. Y una vez que yo notaba cierta apertura, ya les comenzaba a dialogar desde una apologética existencial y comenzaba a reflexionar con ellos sobre el sentido de la vida. En resumen, yo creo que son fases complementarias y lo que yo normalmente hago es desarmar a mi interlocutor por medio de una apologética intelectual y apenas veo un tanto de apertura, introduzco apologética existencial. En general, he encontrado que funciona bien. Sí, me hacías acordar, cuando se habla de este aspecto, justo a ya la consabida frase de San Agustín, con la que comienza sus confesiones, ¿no? Nos creaste para ti, oh Dios, y nuestro corazón se haya desasosegado hasta que no encuentra reposo en ti. Ese sería un claro ejemplo, ¿no? De que nosotros hemos sido creados con ese fin y nosotros mismos lo buscamos. Creo que sí, Luis lo menciona también en su libro, como que dice que, de alguna manera, si yo tengo necesidades que este mundo nos puede satisfacer, entonces significa que he sido creado para otro mundo. Permíteme una pausa, quiero mostrar algunos comentarios. Y, por cierto, animar a los que están viendo, pueden hacer preguntas o comentarios relacionados al tema que estamos tratando, que es la apologética existencial, mostrando a Dios desde la razón y el corazón. Vamos a ver, nuestro amigo Juan Vega Torres, dice, vamos, Dante Diego, saludos, hermano. Ah, Juan, sí. Y mi novia, Dilu Pereda, saludos, mi amor. Te presento a Dante, Dante, mi novia. Creo que ya te había hablado. Mucho gusto. Sí, te los voy contentos. Sí, bueno, entonces creo que quedó un poquito pendiente cuáles serían o de qué manera práctica podríamos, una pregunta y una respuesta, una respuesta existencial, o perdón, una respuesta a las preguntas existenciales. Por ejemplo, la que tú habías mencionado, acerca del sentido de la vida. ¿Cómo responder a esa pregunta? Lo que yo hago primero es que la persona caiga seriamente en cuenta de la magnitud de la cuestión. Normalmente yo he aplicado esta técnica en mi época de apologista universitario, digamos, no conocido, ¿no? Ya cuando salí de la universidad es que ya mi trabajo público se hace más conocido. Pero algo que yo hacía con mis compañeros de la universidad era preguntarle, ¿qué es lo que haces ahora? Y me decían, por ejemplo, estudiar, estoy estudiando. Y le decía, ¿y para qué estudias? ¿Y para qué? Entonces decía, bueno, es que quiero sacar buenas notas en el examen que van a tomar o aprobar el curso, etc. Y yo le digo, ¿y para qué quieres aprobar el curso? Y bueno, es para poder terminar la universidad con un buen ponderado, un buen promedio ponderado. Bueno, pues para salir al campo laboral y que me puedan contratar y ganar buen dinero, ¿no? Y yo le digo, ¿y para qué quieres ganar buen dinero? Bueno, es que yo quiero ahorrar y eventualmente comprarme una casa o un departamento, un automóvil, casarme, etc. Y ya, ok, y una vez que logres eso, ¿qué vas a hacer? O, ¿y para qué quieres eso? Y entonces, así como los niños pequeños preguntan, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Lo que yo hacía era preguntar, ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Buscando lo que Aristóteles llamaba el fin último. O sea, para Aristóteles hay dos tipos de fines o de objetivos, ¿no? El fin último y el fin intermedio. El fin intermedio es el que queremos en virtud de lograr otra cosa. Por ejemplo, si yo estudio para aprobar el examen y quiero aprobar el examen para conseguir un título académico, el fin último en este ejemplo sería el título académico y el fin intermedio sería aprobar el examen y el medio sería estudiar. Pero, hablando de un fin último en sentido absoluto, si tú le preguntas a la gente, ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Cuál es el sentido que hagas eso? ¿Cuál es el sentido que trabajes? ¿Cuál es el sentido que estudies? ¿Cuál es el sentido de que ahorres o que gastes o que inviertas? Y le sigues preguntando eso, lo obligas a plantearse la cuestión del fin último. Y cualquier fin último que no sea Dios va a mostrar a la persona que en última instancia su vida no tiene un sentido sólido. Y yo me he encontrado con ese tipo de experiencia. Por ejemplo, recuerdo que con una compañera de universidad conversaba y le planteaba esta dinámica de preguntas. Y ella decía en un momento, bueno, para lograr mis metas. Y yo digo, y ya, ¿y qué vas a hacer luego que logres tus metas? Pues me pongo más metas. Y luego, pues me pongo más metas y las lograré. Y yo le pregunté, ¿qué sentido tiene eso? Y de repente vi que la pregunta le impactó bastante. O sea, que la gente ya entra en cuenta de que no tienen una base sólida en su vida o un fin último al que claramente se estén dirigiendo. Una vez que yo planteo entonces a fondo la problemática, es que le planteo a la persona la posibilidad de un fin trascendente, de un fin subsistente, de algo que no cambia, que está siempre ahí, que es pleno, que es perfecto, que es verdadero. Que subsiste a todos los cambios de contingencias del mundo y de nuestra salud o belleza física o oculencia monetaria o lo que sea. Y ese algo es un alguien, ese es Dios. Y entonces les comienzo a plantear la propuesta cristiana de sentido de la vida, ¿no? Podría decirse que en cierto modo esto es lo que hizo Jesús con la samaritana. En Juan capítulo 4, cuando Jesús se encuentra con la samaritana, básicamente le comienza a plantear cuestiones que la obliguen a ella a ver el sinsentido o desorden de su propia vida. Dice, anda, llama a tu marido, ¿no? Jesús le dice, anda, llama a tu marido y ella, no tengo marido. Jesús responde, bien dices, ¿no? Porque cinco has tenido y con el que ahora estás no es tu marido. Entonces le hace ver que su vida está en una situación grave. Pero después Jesús se muestra a sí misma ante ella como el que va a dar el sentido de la vida. Porque se muestra así como aquel agua viva que saciará la sed, la sed de sentido. Esa mujer constantemente tenía que ir al pozo a sacar el agua y volvía a tener sed. Es una forma de dar a entender que ella buscaba la plenitud de su vida o el sentido de su vida, por ejemplo, en los hombres. Y al final no tenía algo estable. Y lo que Jesús le plantea es un fin absoluto, ¿no? Esa es una forma en que creo que se puede aplicar de forma efectiva la apologética existencial. Sí. Me hace acordar, hace algún tiempo estuve leyendo un libro de apologética que hablaba de la técnica Colombo. Es una técnica basada en, creo, un militar. Y el punto de la técnica es, en vez de nosotros cargar o tener la carga y la prueba, preguntar al otro, cuestionar al otro sobre en qué se basa. Bueno, eso sería más bien el por qué, no tanto el para qué. Sin embargo, te hago la consulta. ¿Qué pasa con aquellos que tienen una filosofía utilitarista, no? Que me imagino que será familiarizado, que ellos buscan básicamente la utilidad o el sentirse satisfechos. Y basan su moral en ello. ¿No sería algo problemático o cómo convencer al utilitarista desde esta perspectiva que tú estás mencionando? Bueno, para mí lo que es claro es que el utilitarista es un ser humano. O sea, por ejemplo, el ateo ha sido creado por Dios. E incluso el ateo que niega a Dios tiene igual en sí mismo, por su cualidad de ser un ser humano, el impulso religioso. Igualmente, el utilitarista, por más de que quiera ver todo en términos de utilidad, dinero, placer o la forma que él le dé a la utilidad, es una criatura de Dios y tiene ciertos impulsos espirituales y religiosos intrínsecos por más que él los haya ahogado. Entonces, lo que yo comienzo a hacer es cuestionarle su propio utilitarismo hasta el punto en donde se genera una duda dentro de él. No una duda en su mente, sino como que en su corazón comienza a sentirse incómodo. Y esa incomodidad es buena, porque esa incomodidad muchas veces es la que lleva al proceso de conversión. A ver, ¿qué haría yo? Yo primero lo trataría de acercar intelectualmente. Por ejemplo, le digo ya, ¿cuál es el objetivo de la vida? Me diga, maximizar la utilidad. Ya digo, ¿maximizar la utilidad de quién? De la sociedad, del país, la tuya. Y él podría decir, bajo el contexto que tú me planteas la pregunta, la mía, ¿no? Y mi sentido es maximizar mi propia utilidad, es decir, maximizar mi propio bienestar. Y yo le digo, ok, ¿y eso implica maximizar el bienestar de tu cuerpo, de tu alma o de ambos? ¿O consideras tú que no tienes alma? Y ya ahí lo meto una pregunta metafísica. O sea, si él me dice maximizar la utilidad solo de su cuerpo, entonces yo le diría, oye, ¿y qué pasa con tu alma? Y si él me replica que no cree en la existencia del alma, se va a tener que enfrentar a toda la tonelada de argumentos intelectuales que le voy a poner encima para la existencia del alma. Y si él no logra darme una respuesta consistente a los argumentos que yo tengo listos para la existencia del alma, mi siguiente paso frente a que no me haya podido responder intelectualmente va a ser decirle, oye, en vista de los argumentos que te he presentado, y como no me has podido responder consistentemente, creo que eso es claro. Porque yo solo digo eso como cuando se hace claro que la persona no me da la respuesta. Y eso le pasa en la enorme mayoría de los casos. Entonces yo le digo, en vista de que no me has podido dar una respuesta suficientemente consistente, deberías abrirte a la posibilidad de que en ti hay una realidad que es el alma. Y si tú te enfocas solo en maximizar el beneficio de tu parte material, puedes estar dejando de lado la parte inmaterial, y eso puede hacer más bien que tu vida tenga mucha menos utilidad que la que esperas, porque estás ignorando un aspecto más fundamental. Y luego le comenzaría a hablar sobre el hambre que tiene el alma, así como el cuerpo tiene hambre de comida, el alma tiene hambre de sentido, tiene hambre no de conocer verdades particulares, simplemente tiene un hambre tan grande de verdad que quiere una verdad absoluta y el alma no se siente satisfecha hasta que no conozca una verdad absoluta. Uno en su alma quiere ser amado y tiene amor de personas contingentes, pero uno no se siente plenamente feliz hasta que no encuentra un amor absoluto. Uno busca el bien y tiene bienes particulares como comerse un pollo a la brasa o salir con alguna persona cuya conversación no compañía es agradable o ver un matardecer, etc. Pero todo eso no llega del todo a llenarlo a uno. Bueno, en consecuencia se plantea el asunto de que requerimos de un bien absoluto. Entonces le diría, mira, para saciar tu alma, para buscar la máxima utilidad de tu alma, tendrías que encontrar un bien absoluto, una verdad absoluta y un amor absoluto. Y eso es Dios. Y entonces le digo, si Dios existe, entonces está la base para que tú puedas satisfacer al máximo los deseos de tu corazón no meramente en un sentido hedonista o materialista. Si Dios no existe, entonces claro que no hay tal base y tendrías que contentarte con las cosas de acá, aunque eso me parece triste, le diría. Y si él me dice que toma la opción de que Dios no existe, le tiraría encima más toneladas de argumentos intelectuales de que Dios sí existe. Y eso lo terminaría dejando en una situación muy incómoda. Acá quiero cerrar con algo. La apologética existencial funciona muy bien cuando se hace con personas que están abiertas a escuchar, eso sí. Con personas que son automáticamente cerrados e insultan o cosas así, uno no debe entrar a esto. Uno puede orar por esas personas, pero dialogar a la fuerza sería infructuoso. Pero si son personas que tienen, aunque sea una mínima apertura, por más que nos contradigan, pero si vemos que son más o menos sinceros, debemos insistir. Pero la condición clara que yo he visto para que la apologética existencial sea efectiva es que lo haga uno a solas. O sea, tú tienes que dialogar con la otra persona. Porque si yo le tiro las toneladas de argumentos para la existencia de Dios, la existencia del alma y le problematizo sus cosas o le pregunto cuál es el sentido de tu vida. Enfrente de otras personas, la persona se va a sentir muy herida en su ego y como sea va a intentar salir del paso para no quedar mal ante otros. En cambio, si dialoga solo conmigo y yo le estoy hablando bonito y no de forma agresiva, la persona tal vez puede ir bajando la guardia. Y eventualmente cuando termine de hablar conmigo y se va al autobús, a su casa, se puede ir pensando en el camino y en ese pensamiento puede surgir una oportunidad para un proceso de conversión. Sí, me generaba una consulta mientras hablabas y era, ¿qué sucede con la objeción freudiana? Que, digamos, lo aplica para la religión, pero creo que se aplicaría también en este caso. De que es algo muy subjetivo, es de alguna manera partir de la necesidad de la persona y generar una ilusión. Que podría o no ser verdad, pero de alguna manera ese es el caso, es algo meramente subjetivo. ¿Tú qué opinas? Alguien que haga apologética existencial sin los conocimientos de la apologética intelectual puede llegar a ese tipo de problema. A alguna persona, algún listillo frente a que uno lo presione con cuestiones existenciales podría decir, bueno, pero eso es una falacia consecuencia, es decir, del hecho de que sea mejor para que yo sea feliz o pleno, no se sigue que eso sea verdad. De hecho, hay buenas razones para creer que el cristianismo o la existencia de Dios o lo que sea, o la existencia de espíritu es algo falso. Y la persona podría legítimamente replicar eso. Pero si uno está armado de la apologética intelectual también, entonces, pum, no le va a ir bien a la persona que replique eso si uno está muy bien armado. Entonces, claro, si yo presento apologética existencial y la persona me replica, ya, pero ¿qué garantía hay de que Dios exista? Pues sería lo peor que podría haber dicho en frente mío. No, este, porque si estamos en público va a pasar un mal rato y si está en privado también, este, le voy a complicar las cosas, ¿no? Entonces, lo que yo diría es que la apologética intelectual y la existencial tienen que ir de la mano. Tienen que ir de la mano. Por eso tenemos que distinguir lo que es la apologética de la predicación. La apologética implica defensa y defensa racional. Entonces, uno siempre debe tener a la mano los argumentos racionales para justificar cualquier punto del que nos pida razón. Pero de todas maneras, desde una perspectiva prohidiana, yo le plantearía problemas a quien alegue algo así. Por ejemplo, si diría, ya, es que, pero eso es impulso religioso del que tú hablas, es algo subjetivo. Yo le preguntaría, ¿y por qué tenemos subjetividad? Si te das cuenta, es un hecho objetivo que tenemos subjetividad. Ahora bien, si nosotros estamos en un esquema naturalista y lo único que existe es materia y somos una forma de materia organizada de forma mucho más compleja por procesos evolutivos y el pensamiento no sería más que un subproducto de interacciones materiales, Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, ¿cómo me explicas que la subjetividad que tenemos, nuestra autoconciencia y el hecho que podamos hacernos estas preguntas, surja meramente de la interacción o evolución de lo material? ¿Cómo de una pura interacción de objetos materiales surge una subjetividad espiritual? Entonces, si la persona me dice que la religión o lo espiritual es subjetivo, le pregunto por qué tenemos subjetividad y no creo que me pueda dar una buena explicación materialista de por qué tenemos subjetividad. Porque nuestra subjetividad implica intencionalidad y libre albedrío y eso no es explicable desde procesos meramente materiales, ¿no? De otro lado, le diría, mira, nosotros objetivamente tenemos necesidad de alimento y eso no contradice el hecho de que objetivamente existimos en un marco de realidad donde necesitamos el alimento. Nuestro cuerpo está objetivamente constituido de forma tal que requiere del alimento y el alimento objetivamente existe en la realidad. Si esto es así, el hecho de que nosotros tengamos necesidades espirituales no será como mínimo también consistente con el hecho de que seamos seres también espirituales y que aquello que puede satisfacer nuestra necesidad espiritual realmente existe en la realidad así como realmente existe el alimento. O sea, no es excluyente el hecho de que tengamos necesidad religiosa y que Dios exista objetivamente, al mismo tiempo que no es excluyente el hecho de que subjetivamente yo pueda sentir hambre ahorita y que objetivamente tenga algo en la nevera. Voy a hacer una pausa para mostrar algunos comentarios. Nuestro hermano Rodolfo Chávez dice, parece que esa técnica está en el libro de Greg Kugel que se llama Tácticas. Bueno, realmente no he tenido todavía el privilegio de leerlo. Yo tampoco. ¿Qué? Yo tampoco, así que parece que hay ciertas técnicas en que los apologistas vamos concluyendo, ¿no? Israel Kangalaya Chihuán dice, buenas noches, Diego Mataniel de Zaragoza. Buenas noches, hermano Dante Urbina. Buenas noches, hermano Israel. Dios te bendiga. Y Israel dice, muy buen punto, que la persona nos brinde esa apertura y no un pensamiento cerrado. Ese es un problema al cual no sé si te ha pasado, Dante, en algún momento que he tenido debates yo para, igual del tema de la ciencia y la fe o sobre la existencia de Dios. Me doy cuenta cuando estoy hablando, obviamente yo estoy bien preparado, estoy conversando, pero ya veo gente en el público que está como que dice sí, ¿no? Y hay gente que dice no. ¿Por qué? Porque creo que hay una predisposición a darle la razón al creyente de parte de los creyentes y una predisposición a darle la razón al ateo de parte de los ateos. No sé si te ha pasado y cómo tú puedes lidiar con ello. Sí, todos tenemos predisposiciones y todos tenemos prejuicios. Lo que uno debe recordar como apologista para no frustrarse en esto es que uno no se basa solo en la fuerza de los argumentos porque hay otros factores que están operando, incluyendo factores que no dependen de uno. De hecho, hace unos meses una persona muy inteligente y muy, muy versado en filosofía, una persona que tiene una cantidad de conocimiento filosófico enorme, me escribió diciendo que se sentía frustrado porque estaba dialogando con un amigo sobre un punto relacionado con la fe y estaban dialogando en términos filosóficos y como que él logró mostrar el sustento racional de todo lo que sostenía una postura de fe y de repente este compañero le salió con objeciones absolutamente absurdas, descabelladas y jaladas de los pelos, absolutamente irracionales y como que él le frustró no haberlo podido convencer. Y yo le dije, mira, es que no se trata simplemente de los argumentos, nosotros no somos unas máquinas racionales que automáticamente reaccionamos a los argumentos, que si las premisas son verdaderas o más razonables, si la secuencia lógica está bien, entonces inmediatamente acordamos con la conclusión. Hay otros factores que entran en juego, como por ejemplo la disposición para escuchar. Y le dije, no debes frustrarte porque piensa no de un filósofo, sino de quien es el Logos mismo, la sabiduría misma hecho hombre, Jesucristo. Él es el verbo de Dios, la sabiduría de Dios, o sea, lo máximo de sabiduría que puede haber es Jesucristo mismo. Juan 1-1, ¿no? Él es el verbo y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. Y a Jesús no todos lo escucharon. Jesús no logró la aceptación de los fariseos y a Jesús le pusieron objeciones absolutamente descabelladas. Uno de los casos más alucinantes es el que aparece en Mateo capítulo 12, cuando Jesús expulsa demonios y entonces en lugar de decir, wow, esto es clara muestra de que este es un hombre santo como mínimo. No, lo que dicen es que Jesús expulsaba demonios en virtud del poder de los demonios, o sea, que utiliza el poder de los demonios para expulsar a los demonios, como que Jesús mismo fuese un endemoniado. Y de lo que se trata ahí es que Jesús está dando una muestra absolutamente patente de su carácter mesiánico, haciendo milagros y aún así se lo rechaza. Entonces, Jesús mucha gente no lo escuchó y mucha gente lo despreció. En el caso del que podría considerarse tal vez el mayor predicador cristiano, el apóstol Pablo, Pablo no es que automáticamente convencía a todo el mundo con el que hablaba, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso del rey de Agripa. Por poco me persuades. Entonces, ¿sucede que el cristianismo en sí mismo no es verdad? No, o sea, simplemente sucede que la gente tiene distintas disposiciones subjetivas, ¿no? Un caso que me llama mucho la atención es Hechos capítulo 17. Pablo va a predicar a los griegos y va al Centro Cultural de Grecia, al Aerópago. Y lo que hace Pablo es citar a filósofos griegos o a los pensadores griegos. Cita en Hechos 17, 28, que en Dios somos nos movemos y existimos. Y también que somos linaje suyo. Y cuando uno busca Biblia en el estudio, tiene los pies de página donde está la referencia de los pensadores griegos que dijeron esas frases. Entonces, Pablo les comienza a hablar y ellos les comienzan a tomar atención a Pablo. Pero de repente cuando Pablo le habla sobre la crucifixión y resurrección de Cristo, ahí sí dicen, ah, se está diciendo tonterías, otro día te escuchamos. Entonces, el apologista tiene que tener en cuenta que hay gente que tiene prejuicios y que no va a querer escuchar. Pero que no se desaliente, porque si uno lee completo Hechos 17, se dice que ese mismo día algunos se convencieron. Entonces, si yo debato, yo me encuentro con que argumentativamente, o sea, en general yo me siento satisfecho de mis participaciones. O sea, cuando yo termino un debate siento que soy bastante objetivo en considerar que sí me fue bastante bien. Pero eso no significa que yo crea que absolutamente todas las personas de la otra postura en el público fueron convencidas después de que terminó el debate. Pero algunos se convencen. Y lo que yo me he encontrado es con personas que eventualmente me escriben y que me dicen que a partir de un debate mío han llegado a creer en Dios o cosas por el estilo. Por ejemplo, en 2019 tuve un debate contra el teólogo unicitario Julio César Clavijo y en los comentarios pues había gente como que decía que yo no citaba nada de Biblia, que cité un montón de pasajes bíblicos o que simplemente estaban absolutamente cerrados al hecho de que yo tal vez pudiera tener la razón o como mínimo una argumentación coherente. O sea, me planteaban como en los comentarios como si fuera un total estúpido, así que no sé lo que estoy diciendo y que no cito nada de Biblia. Gente absolutamente cerrada. Sin embargo, eventualmente hay personas que escuchan. Y de hecho, en ese debate se dio el caso de que hubo un joven unicitario bastante comprometido con defender la doctrina unicitaria en contra de la Trinidad. Que luego el debate sí se quedó reflexionando y eventualmente llegó a un proceso de conversión. Y hoy en día él está comprometido con la fe católica y de hecho es un apologista católico. Tiene una buena página apologética católica y defiende y todo eso. Entonces, de haber sido alguien que estaba totalmente en contra de lo que yo iba a defender en ese debate, se dio que inició un proceso. Pero yo no digo que acabó el debate y la persona automáticamente se volvió trinitario. Pero se inició un proceso en que se puso a dudar sobre su propio antitrinitarismo. Lo mismo ha pasado con personas que han visto mi debate sobre la existencia de Dios y me contactan y me cuentan que a partir del debate comenzaron a tener dudas sobre su propio ateísmo o su propio agnosticismo y comenzaron a investigar más y eventualmente llegaron a la fe, ¿no? Entonces, también no perder de vista eso. O sea, uno se va a encontrar con gente que puede ser cerrada en un momento, pero después la gente va reflexionando. También uno tiene que ser inteligente en saber identificar cuando hay gente que es definitivamente cerrada y solo queda orar por ellos. Sí, yo te entiendo porque en algún momento también he experimentado circunstancias así, ¿no? Al final del debate, cuando he tenido la oportunidad de debatir en universidades o academias, los jóvenes que asisten se me acercan, ¿no? Y me dicen algunas preguntas y, ah, me pareció interesante, yo tenía esta perspectiva, ahora tengo otra. Lo cual es genial. Bueno, quería mostrar, acá hay una pregunta de nuestro hermano Nicolás Uribe López, a quien saludo afectuosamente un hermano de Colombia, reformado, igual que yo, bautista reformado, dice, ¿cómo demuestra la apologética existencial la resurrección de Jesucristo? Bien, yo lo contrastaría con el enfoque de la apologética intelectual, ¿no? En la apologética intelectual hacemos todo un conjunto de un argumento filosófico con bases históricas y análisis de fuentes y todo eso. En cambio, uno es apologética existencial. En este libro, te recuerdo haberlo leído acá, en el libro de la religión verdadera. Ahí hay un capítulo donde hablas acerca de eso. En la parte 2, capítulo 3, es un capítulo dedicado a todo un caso intelectual para la resurrección de Cristo, así es, ¿no? En cambio, desde una perspectiva apologética existencial, la vindicación de que Jesucristo ha resucitado es que está vivo. O sea, si uno puede demostrar que Cristo está vivo, entonces es que ha resucitado. Y el punto es que si está vivo, tiene que ser actuante. O sea, alguien vivo actúa. Y en ese caso, uno puede vindicar la resurrección de Cristo de una perspectiva existencial, contando su propia experiencia, por ejemplo. ¿Cómo uno ha sido regenerado en su vida por Cristo? Y entonces, uno va a una cuestión del principio de causalidad proporcional. Y uno encuentra que por sus solas fuerzas humanas o por sus solos sentimientos o pensamientos humanos no hubiera tenido un cambio tan radical ni sentiría esa plenitud en su vida. Entonces, por el principio de causalidad proporcional, no es la mera naturaleza humana la que explica eso. Se requiere de un plus espiritual más allá de la mera naturaleza humana. Y podemos mostrar que eso se corresponde con el concepto de gracia que nos viene en virtud de Cristo realmente resucitado. O sea, al hablar de nuestra propia experiencia con Cristo y al mostrar en nuestra vida cómo Cristo para nosotros está vivo, y si mostramos los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, la persona que nos cuestiona eventualmente se puede decir, oye, en este tipo como que hay algo diferente. O sea, como que en este tipo hay una especie de vida en su vida. Y si uno entonces comienza a vivir conforme a Cristo y comienza a manifestar la presencia de Cristo en uno, se va a dar lo que decía Pablo, ya no soy yo quien vivo, sino Cristo quien vive en mí. Y William Craig también decía en su libro Fue Razonable, en última instancia la mejor apologética es la propia vida de uno. Entonces, tú le dices al que no cree en la resurrección de Cristo, fuera de los argumentos racionales, ¿no? Le dices, ¿sabes qué? Para mí la máxima evidencia de la resurrección de Cristo es que Él está vivo y está vivo en mí y me ha regenerado y me ha transformado y yo tengo una vida mucho más plena gracias a Él. Y si uno, como digo, de verdad muestra los frutos del Espíritu Santo en su vida, la persona se va a comenzar a cuestionar y dice, este tipo tiene algo diferente. ¿Será que ese algo es verdad? ¿Será que ese algo no es algo ilusorio? Y entonces la persona se podría decir, yo también quisiera tener ese algo. Así como a esa persona se le ve tan segura, tan feliz, tan plena, tan firme, tan confiada en un sentido de la vida, yo quisiera tener eso. Si Jesucristo de verdad ha resucitado, yo quisiera experimentarlo. Esa sería una forma existencial de mostrar la resurrección de Cristo. Me parece muy interesante lo que menciona porque un fenómeno que yo veo, por lo menos en redes sociales, y con el cual yo estoy muy en desacuerdo, son aquellas personas, o está constituido por aquellas personas, que buscan hacer una mera defensa racional de la fe, convencer al oponente, ganar el debate. Pero creo que la idea es ir más allá, ¿no? O sea, no es solamente que la persona se, o sea, digamos, mostrar eso, o mostrar alguna superioridad intelectual, sino que hay un punto importante que es el hecho de la empatía, ¿no? El hecho de, de alguna manera, también generar que la persona emocionalmente, que, bueno, en el pensamiento reformado, no quiero entrar aquí en discrepancia, ¿no? Pero en el pensamiento reformado, la conversión se da en tres niveles, ¿no? Por supuesto, el intelecto, por supuesto, la voluntad, pero también las emociones. Entonces, a veces apuntamos solamente al intelecto, ¿no? Pero ¿qué pasa con la voluntad? Bueno, no vamos a forzar a alguien, pero ¿qué pasa con las emociones? Entonces, creo que yo lo relaciono desde ese sentido. Sí, o sea, volviendo al tema de la apologética existencial. Entonces, digamos que la apologética existencial, para ti tendría su mayor utilidad en el aspecto más relacional, conversacional. Justo lo que mencionábamos hace un rato antes de salir en vivo, ¿no? Ese aspecto relacional. Sí, o sea, y justo va a conectar con lo que quería decir. O sea, yo en mi trabajo público, o sea, soy como una especie de gladiador, ¿no? Y la gente me suele percibir así, como una especie de gladiador intelectual, ahí que va a matar a los argumentos del otro, y todo eso, ¿no? Y yo podría resumir esto como que mi trabajo público, sí, o sea, yo como que trabajo como una especie de gladiador, pero en mi trabajo privado suelo trabajar como una especie de mamá, en realidad, o de papá o de hermano mayor. O sea, la gente que me conoce en mi trabajo público me ve pues, ah, este es este, un maldito que va a matar argumentos, ¿no? Con la gente que puedo hablar en privado, sí yo trato un poco más de meter el elemento existencial, el elemento de la vida espiritual y ese conjunto de cuestiones, ¿no? Termino tomando una especie de rol de mamá que es con mucho cariño y con mucho consolar al que está desconsolado, pero también de sacarse la chancla y darle cuando el niño se porta mal. O sea, hay personas también a las que yo percibo que en cierto momento por su propio bien y porque les quiero tengo que hablarles duro. Pero no es que los abandono o los dejo, sino que a veces les digo con claridad las cosas. Pero como digo, yo lo enfoco para su propio bien espiritual y se trata de personas con las que yo hablo de forma particular, ¿no? Claro que si se trata de un evento público, ahí sí yo pues, este, suelo ser duro y creo que es un poco el ámbito de lo que significa eventos de tipo público. Porque como digo, creo que la apologética existencial es para el ámbito relacional. O sea, cuando te sientas con un amigo a tomarte una gaseosa y a conversar sobre la vida o cuando conversas con un amigo en privado por WhatsApp o por Facebook, un poco ya más en clave personal, ¿no? Sí, y debo decir que cuando nosotros hemos salido como a conversar, a comer, que hemos tenido oportunidad, yo también percibo esa diferencia. O sea, hemos podido conversar tranquilamente y evidentemente tenemos perspectivas distintas en diversas cosas, pero nunca ha sido como que una discusión, una pelea. O sea, siempre ha sido una conversión muy alturada y hemos podido conversar de otras cosas, ¿no? Entonces, yo sí te veo claro. Yo he visto tus debates públicos y también he conversado contigo y se da ese aspecto que tú dices, ¿no? Algunos podrían imaginar, o sea, cuando tú hablas en el ámbito más privado, igual, ¿no? Utilizas argumentos, tienes una manera lógica y secuencial de plantear las ideas, pero tu relación es más amical, no se ve el Dante agresivo, digamos. Aunque tú nunca, por lo que he visto, nunca has agredido directamente a las personas porque eso es una falacia dominion, pero sí he visto que, o sea, eres agresivo con los argumentos, creo como debe ser, un buen debate. Sí, o sea, para mí, mi técnica apologética es el ataque, ¿no? Así como en Supercampeones, que a Steve Huda decía la mejor defensa es el ataque, le decían para su enfoque al fútbol, ya yo también soy así de ese tipo de apologética, ¿no? Para mí la mejor defensa es el ataque. Bueno, este, no sé si te, creo que la gente han tenido algunos buenos comentarios, ha sido un buen tiempo. No sé si antes de concluir quisieras de repente mencionar algún detalle adicional, de repente podrías invitar a la gente al debate que vas a tener, mencionaste un debate que creo que vas a tener la próxima semana, puede ser, de repente mencionarlo. Sí, efectivamente, el día martes 16 de marzo, como está publicado en mi página de Facebook, Dante Audina, en la página pública, la pueden seguir dando like, yo hago unas dos publicaciones a la semana en promedio, genero bastante actividad ahí, también me encuentran en YouTube. Bueno, entonces ahí está publicado el debate que voy a tener contra el filósofo Gabriel Zanotti. El tema del debate va a ser la cuestión de la fe cristiana, filosofía cristiana y la escuela austriaca de economía, si es que son compatibles o incompatibles. Y esto tiene claras conexiones con la cuestión de si uno puede ser religiosamente cristiano y económicamente liberal. Lo que yo voy a argumentar en ese debate como economista cristiano es que no puede ser liberal económico a fondo y al mismo tiempo pretender ser cristiano a fondo, sino que en alguna de las dos cosas vas a tener que ceder. Y lo que va a argumentar Gabriel Zanotti es que la escuela austriaca de economía y la fe cristiana son compatibles, ¿no? Y bueno, es una ocasión interesante porque Gabriel Zanotti es la persona de más peso intelectual en todo habla hispana argumentando este tema. Él pues lleva casi cuatro décadas difundiendo escritos sobre esto. Él ya había publicado en la década de los 80 un libro argumentando la compatibilidad del liberalismo económico y fe cristiana, ¿no? Y de hecho él pues es doctor en filosofía, director académico del Instituto Acton, autor de un montón de libros y todo ello. Entonces creo que va a ser un diálogo o más bien un debate, ¿no? Un debate y una batalla intelectual que puede ser bastante interesante, ¿no? Porque los cristianos tenemos que comprometernos también con las cuestiones del mundo. Nosotros estamos llamados a cristianizar absolutamente todo y en eso creo perfectamente que está incluido la economía, la política, las leyes y todo este conjunto de cosas, ¿no? Bueno, y como comentario final sobre este asunto de la apologética existencial, pues lo que yo diría es que los apologistas deberíamos comenzar a poner más énfasis en la vida espiritual. O sea, lamentablemente sucede que hay muchos, hay apologistas de las redes sociales que se centran en las peleitas, que se centran ahí en una especie hasta de farándula de la apologética o que se convierten en gente que simplemente ve la apologética como pelear y ganar argumentos y ser el más inteligente y el más reconocido y todo eso y desdeñan o dejan de lado o ni se dan cuenta que están dejando de lado la parte espiritual. Una buena apologética requiere un desarrollo sólido de vida espiritual para que sea una apologética conforme a Cristo. De hecho, en 2019 está en mi canal de YouTube el video de una conferencia con el título 10 consejos para ser apologética un enfoque tomista y entre esos 10 consejos el primero de todos es humildad y el segundo es oración. La cuestión de prepararse de la preparación que debe tener el apologista ya ni me acuerdo qué número de consejo es pero no es de los primeros y el hecho de que yo que soy tan obsesivo sacando citas y teniendo un montón de fuentes académicas y todo eso para sustentar cada cosa que digo el que yo que ando tan pendiente de eso esté diciendo que lo más importante no es eso sino uno la humildad y dos la vida de oración es algo que yo creo que debe hacer reflexionar o sea si lo digo es porque no es de la boca para afuera es porque muy en serio creo que debe ser así y si lo digo también es porque percibo mi propia necesidad es decir no lo digo porque yo cumpla perfectamente eso sino porque cada día tengo que luchar contra mi propia imperfección con tal de tratar de cumplir ese estándar antes de retirarnos hay una pregunta más de repente creo que da el tiempo para poder responderla de mi hermano Nicolás Uribe López dice ¿hay apologistas en relación con la música? bueno si hablamos de apologética existencial o sea si ya extendemos un poquito el marco a la apologética existencial eventualmente en el desarrollo de la música se pueden plantear cuestiones existenciales o sea uno en una canción puede transmitir una experiencia y dentro de esa experiencia dejar preguntas o brindar respuestas que sean acuciantes a un nivel existencial o espiritual para la gente entonces puede establecerse una relación entre una apologética existencial y cierta forma de música ¿no? al mismo tiempo hay géneros hasta que se prestan un poco como para el debate ¿no? aunque yo no soy muy partidario de llevarlo por ahí pero sé que es técnicamente posible hacer una relación entre una apologética intelectual argumentativa y estas batallas en que cantan hablando ¿no? hablando rápido diciendo tú que esto que el otro y no sé cuántos pero en lugar de insultar al otro tal vez podría ser una cuestión de tirarse abajo la postura del otro ¿no? y hacer una especie como de batalla tipo rap en esos términos o sea técnica o sea a mí personalmente ese estilo no me gusta pero es simplemente una cuestión de gusto mío alguien puede tener un gusto diferente pero en todo caso lo que digo es que técnicamente en ese tipo de música o de ejercicio artístico se puede incorporar una apologética incluso argumentativa este bueno justo comentario Alexander León manda like saludos Alexander y Nicolás dice como lo plantea un teólogo católico Hans Kung pregunta Hans Kung no sé si has visto su tratamiento acerca de la música no la verdad no personalmente no soy muy vinculado a la cuestión de cómo relacionar esto con la música no he leído Hans Kung a ese respecto y obviamente tampoco lo llamaría teólogo católico en tanto él niega doctrinas oficialmente católicas sería como casi un calvinista que no cree en la predestinación no 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 se pretenden a decir si no creen algo fundamental él se identifica sí pero ya estoy como las católicas con el derecho a decidir que son pro aborto se identifican como católicas y así como hay gente que se identifica como gato o como perro ok vamos un comentario más dice Israel Kangalaya dice justo con lo último que explica una vez conversando con un amigo me mencionó que es bueno leer y conocer más pero muchos se pierden por saber más y no hacer agregó que los que más saben solo se enfocan en plantear lo aprendido y querer ganar siempre una discusión y así olvidando el amor de Dios no sé si no sé si me puedan aclarar estos tipos de pensamiento que tienen quienes hablan de apologética o teología creo que va en relación a lo que decía ¿no? sí a ver en primera instancia yo no pondría una relación necesaria inversa entre cantidad de conocimiento y el querer mostrar el amor de Dios o sea creo que hay una tendencia eso sí a que quienes tienen más conocimiento caen en el riesgo de la soberbia porque el conocimiento es algo que envanece lo dice la propia escritura ¿no? el mucho conocer envanece nos enorgullece nos en sí misma es una tendencia pero si bien es una tendencia eso no significa que siempre que haya conocimiento va a haber soberbia ¿no? o va a haber una cuestión de dejar de lado el amor de Dios por ejemplo San Agustín San Agustín es un teólogo que tiene una cantidad de conocimiento absolutamente enorme y que es una máquina de argumentar y que es extremadamente agresivo contra los argumentos al punto que tiene libros enteros escritos solo contra tal persona que plantea tal o cual herejía entonces Agustín es un monstruo intelectual y un monumento de conocimiento pero al mismo tiempo en los escritos de él uno ve que él está lleno de amor de Dios ¿no? entonces yo diría que no es una relación inversa necesaria que siempre se tenga que dar pero sí puedo entender el sentido de la pregunta en cuanto es una tendencia estadística o sea la mayoría de personas de eso sí que yo veo al menos en el mundo del internet y también en el mundo académico que se centran en estas cuestiones intelectuales muchas veces tienden a dejar de lado el aspecto espiritual el aspecto de la caridad y por eso mismo es que mi primer consejo para quien haga apologética es la humildad ¿por qué? porque el principal enemigo del apologista va a ser la soberbia o sea precisamente porque el apologista en la medida en que más bueno sea en el sentido técnico del término va a tener más conocimiento va a tener más habilidad va a tener más capacidad de pisotear argumentativamente a otros pues eso genera un serio riesgo de soberbia y eso es algo con lo que hay que estar combatiendo constantemente en ese sentido como decía yo incentivo a que quienes se quieren comprometer con la apologética hagan más vida de oración y tengan lectura espiritual que tengan un cierto balance entre la cantidad de tiempo que dedican a la oración y la lectura espiritual y lo que dedican a formarse en cuestiones de filosofía teología historia etcétera es cierto debe haber un equilibrio hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia muy bien muchísimas gracias Dante por tu tiempo sé que tienes una agenda apretada te agradezco mucho por tu tiempo por tu disponibilidad chao Gracias por ver el video.